He visto entre los árboles tu perro Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente Y que eres tú El sol se ha levantado por mi parte Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y te detente el horizonte Es tan distante como tú Te miro y te detente el horizonte Es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena, canción de amor 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 Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena, canción de amor 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 Corazón, luna llena, canción de amor